...de bebés al no estar bien implementados, debido a que no cuentan con suficiente personal y por la falta de equipo por la atención de los recién nacidos. Claro, o sea, hay que ver, por ejemplo, ahora de dónde sacas una fuente de financiamiento para contratar más personal, ¿no es cierto? Cómo puedes, en ese sentido, ver cómo suples, ¿no? Esa falencia de uno u otro profesional. Y a veces no sólo el obstetriz, también es el sector de enfermeras. Y no sólo de enfermeras, sino de repente también de médicos. Entonces, todo ello tiene que ahora empezarse con una especie de reestructuración profunda. Para la autoridad, es importante implementar los centros de la salud de Arequipa, como Elimira Flores, Hunter Mariano Melgar y Poco Arpata, para que las madres gestantes se puedan atender sin ninguna dificultad, pero se necesita de una gran inversión económica. Algunos requerimientos, pero más o menos para que tú... Pero sí, para más o menos un promedio, tú necesitas mínimo, ya, unos 47 millones por establecimiento, ¿no? O sea, para implementarlo, digamos, al 100%, ¿no? Entonces, es un promedio, porque depende de muchas otras características. Pero imagínense, o sea, la cantidad de presupuesto que tendrías que empezar a requerir en todos los planes de trabajo, ¿no? Solo seis centros de salud y dos hospitales estarían en la capacidad de poder atender el parto de un bebé, de los cuales el sonoro delgado tiene de 13 a 25 nacimientos, llegó de noche de 12 a 18, sin embargo, la autoridad considera que el ideal solo sería de 10 alumbrados por día. Pueden asistir hasta los que le llamamos nosotros nivel 2-2, que significa centros de salud, casi que les conocemos como mini hospitales, o sea, donde haya personal médico, donde haya personal de obstetrices, personal de enfermera, y salas apropiadas para esto. Entonces, estamos hablando de centros de salud tipo 2, más o menos en Arequipa, por lo menos deberíamos estar pensando en unos cinco o seis. Finalmente mencionó que de forma Paula Latina se empezará a mejorar la atención en el noro delgado tras el caso de intercambio de bebés y generar nuevamente confianza entre la población para que siga asistiendo a este nosocomio.